Ahí abajo, miles, mire ese día, mire ese día, ah, ese es lo que no miran en otros canales que él tenía una cosa de plástico ahí que me impedía, y además lo que no miran es que ahí abajo hay, ese que está ahí es un guardia de seguridad, mire donde está el diputado suplente Ovelo, le digo, detenémelo, no lo deje ir, le digo, ¿qué, qué? Y después se metió el diputado de cortejo, Omar Chávez, y ahí se calmó todo, porque aquel es el pastor, detenémelo, le decía, no lo deje ir, por traidor, no lo deje ir, le decía, y Ovelo estaba en el otro lado, y esto queda como ese acto histórico de cómo tiene que enfrentar uno a los traidores, a los que le están faltando al pueblo hondureño. Y han tenido con ese grupo de Libre, que han sido amigos, ¿cómo es su relación con Jorge? Muy bien, hombre, señor Leide, hombre, yo le ayudé. Y han buscado una forma como comunicarle, porque ahí del colectivo que les acompañó en la lucha está Jorge Cálex, Beatriz Valle, Denis Chirinos, Marco Elío Girón. Hablando de los de Francisco Morazán, porque si todos son amigos, pero con los de Francisco Morazán, hacemos el aparte y esta exposición, porque es con quienes trabajaron en todos los municipios del departamento. ¿Hay cuatro o hay más? Cuatro. Aquí sacamos. Se han comunicado. No, sí que ellos. Tenían un chape, ¿cierto que tenían un chape y lo sacaron? Sí, que fueron expulsados del partido. Pero dicen ellos que la expulsión no cabe, que ese término no existe en los reglamentos de Libre. ¿Y qué pasa si vuelven?